Muy buenas, ¿qué tal? Está el martes 24 de mayo, arrancamos, soy Jerez y vamos a hacerlo hablando de política de nuestra ciudad de Jerez, donde Rocío Ruiz está presente, la candidata de Ciudadanos por la provincia de Cádiz y reivindica una estrategia nacional de inmigración para que Cádiz y Andalucía sean consideradas las fronteras sur de Europa que son. Esto en palabras de Rocío Ruiz, que vamos a escuchar a continuación. A partir de ahí hemos cuatriplicado las plazas del programa de inserción laboral y también recursos para estos jóvenes una vez que están estutelados y, como bien saben, a partir de nuestra Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada en 2021, pues podemos tener una atención para aquellos chicos estutelados, cualquier chico o chica estutelada hasta los 25 años si no tiene apoyo social o familiar. Pues bien, con Andalucía Coge hemos trabajado en estos programas de estutelados y tenemos que decir que estamos muy satisfechos, no solamente por el trabajo realizado de la entidad, sino por los resultados. El nivel de empleabilidad es muy alto. Uno de cada tres chicos y chicas estutelados encuentran un empleo. Estamos trabajando también con las empresas en colaboración con prácticas y luego es verdad que están muy, muy solicitados porque son muy responsables y muy buenos trabajadores. Ese es el enfoque que nosotros le hemos dado estos tres años, pero nosotros queríamos llegar a más y hemos solicitado en varias ocasiones al Ministerio una estrategia nacional por la inmigración. Creo que es necesario, de una vez por todas, tratar este tema como un asunto de Estado, como una política de Estado, porque no afecta solamente a Andalucía, porque sea frontera sur de Europa, sino a muchísimas comunidades. Llegan y necesitan, tienen un proyecto migratorio, hay que partir también de una solidaridad entre las comunidades que no existe. Acuérdense del problema de Ceuta, cuando realmente tuvieron un problema gravísimo y tuvieron que solicitar esa solidaridad y fue complicado, no exponer parches, una política de Estado partiendo de recursos suficientes, de presupuesto, de reparto y también, por supuesto, de relaciones internacionales y diplomáticas con los países de origen. Eso es lo que siempre proponemos y esperamos que se puedan cumplir. Mientras, pues, esperamos con muchísimas ganas la propuesta Andalucía Coge, que seguro que van a ser muy constructivas y propositivas y van a aportar soluciones a este asunto. Y seguimos hablando de Ciudadanos, en este caso de nuestra ciudad, Ciudadanos a nivel municipal, donde Manuel Méndez, su portavoz, da a conocer la propuesta que va a llevar a próximo pleno. Todo ello relacionado con la actividad judicial en la ciudad de Jerez y también con el turno de oficio. Vamos a escucharlo. Para daros una idea más o menos y no activos raros de datos, os podemos decir que la comunidad autónoma de Andalucía, pues, de los 45.000 abogados y profesionales que existen en el turno de oficio a nivel de España, es la que provee de más abogados, con 9.800, para un total de asuntos de 360.000 asuntos de asistencia jurídica gratuita, sobre un total de un millón y medio de asuntos de asistencia jurídica gratuita. Somos la comunidad autónoma del territorio español, que tenemos mayor abogado adscrito al turno de oficio y que más asuntos de asistencia jurídica gratuita, pues, aportamos. Y, sin embargo, estamos a la cola en cuanto a la remuneración. A nivel nacional, la media en el pago de estos servicios está en torno a 153 euros el asunto, que es una cantidad irrisoria, pero, además, nos encontramos que hay comunidades autónomas, como es el País Vasco, en la que la remuneración triplica a lo que se está pagando actualmente en Andalucía. En Andalucía, actualmente, estamos hablando que se paga 106 euros el asunto, mientras que el País Vasco están en 311. Si queremos garantizar un pilar fundamental, como es el artículo 24 de la Constitución, un derecho fundamental que se garantiza y se ejerce gracias a profesionales que, día a día, pues, tienen que defender a aquellos que, fundamentalmente, no tienen los recursos suficientes para proveerse de un abogado y un procurador, es por lo que, Ciudadanos Jerez, vamos a proponer en el próximo pleno del mes de mayo que, en la próxima actualización de la orden que establecen los baremos y los módulos que, bueno, regulan lo que es el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, pues, que se actualice convergiendo con aquellos otros territorios del territorio, de otras comunidades del territorio español, en la que la remuneración es más alta. Bien, continuamos, seguimos aquí en Uijerez, tenemos más cositas de las que hablar y, sobre todo, bueno, de este libro, que ya lo tienen en pantalla, el Darico Gris, la nueva obra de Eva Amuedo, que también, por cierto, está con nosotros. Eva, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Bueno, presentando tu nueva obra, vamos a hablar largo y tendido de ella porque hay que hacer mucho, mucho inquieto en algunas cositas, en muchos mundos, porque es una novela fantástica, ¿no? Sí, de fantasía épica. Y hay dos mundos en los que estás bien diferenciado, pero que también conectado entre ellos, ¿no? Sí, son dos mundos que, bueno, se le llaman mundos gemelos, uno es Astalu y otro es Muria, Astalu es la tierra que nosotros conocemos y Muria es un mundo bastante, poco particular, pero al mismo tiempo es muy parecido a la tierra, ¿no? Tenemos, pues, la misma fauna, la misma foresta, ¿no? Y, bueno, los humanos habitan ambos mundos, aunque Muria se los considera invasores porque no son una raza realmente que pertenezcan a Astalu. Y, perdón, a Muria. Y, sí, al final los dos mundos están conectados y, bueno, por algún motivo los humanos, pues, pasan desde Astalu a Muria. Porque los humanos están en los dos mundos, ¿no? Los humanos están en los dos mundos, pero realmente pertenecen a Astalu, que es la tierra. Pero llegó un momento en el que, de pronto, comenzaron a cruzar de una manera desconocida, ¿no?, para los habitantes de Muria. Comenzaron a cruzar de un mundo a otro y, bueno, al final, pues, se están haciendo un poco ahí. Yo no quiero que me desvelen mucho, yo no quiero que me haga spoiler, pero es un libro que ya conocen algunos puntos de nuestra provincia. Ya lo presentaste tanto aquí en Jerez como en Cádiz, pero te quedan más presentaciones, ¿no? Tienes presentaciones a la vuelta de la esquina. Sí, lo presenté la semana pasada, jueves y viernes, en Jerez, en Cádiz. Y ahora, el 4 de junio, lo presentamos en Sevilla, en Casa del Libro, en la calle Velázquez. Y luego, el 15 de junio también vuelvo a Cádiz con la librería, una librería de allí, que se me ha perdido, se me ha ido el nombre ahora. Y sí, por ahora son esas dos las que... Entonces, el próximo 4 de junio y 15 de junio, en Sevilla primero, y luego en Cádiz podemos seguir hablando de este libro, que comenzaste a escribir en el año 2013, si no me recuerdo. Sí, en el 2013. La historia es cierto que llevaba muchos años antes creándola en mi cabeza, y fue en 2013 cuando empecé a escribirla, y terminé sobre 2019. Son varios manuscritos los que escribí, escribí la historia completa, y ya en 2019, pues, me atreví a intentar enviarlo a alguna editorial, y envié la primera parte, que es hecha. ¿Y cómo te dio por decir, oye, tengo esta idea en la cabeza y quiero plasmarla, y luego quiero hacer una saga, porque este es el primero de muchos libros, y quedan algunos más? En realidad no me planteé que iba a hacer siquiera una saga, ni que iba a llevar más de un libro, porque es cierto que llevaba muchos años que le he dado en la cabeza. Al final, me gusta escribir desde pequeña, y me gusta crear historias, y crear mundos, y personajes, ¿no? Y llevaba con esta historia muchos años, dándole forma. La tenía como si fuese una especie de película en mi cabeza, o sea, yo tenía todas las escenas, tenía todos los personajes, todas las batallas, todos los conflictos, ¿no? Y llegó un punto en el que yo necesitaba escribirla, y comencé a escribir. Lo cierto es que en tu cabeza tiene un tamaño, ¿no? Pasa como en la película, ¿no? La película dura dos horas y el libro te puede durar una semana, ¿no? Pues me pasó algo parecido. Cuando empecé a escribir, me di cuenta de que aquello empezaba a crecer y que abarcó mucho más de lo que yo pensaba. Imagino que la pregunta más repetida es, oye, Eva, el dárico gris, ¿qué significa? Pues, los dáricos son una raza que pertenece a Namuria, una raza bastante fuerte, o sea, es la que predomina, no tanto por número de habitantes, sino por su historia, por su fuerza, ¿no? Y como pueblo. Y el dárico gris es un personaje, y si cuento lo que es exactamente, haría un gran spoiler, entonces es mejor que se descubra, pero sí, el dárico gris es un personaje de la novela. Bastante importante, porque se lleva el nombre. Sí, claro, claro. Y es el primero de los tomos, el primero de, bueno, la primera de estas aventuras, en total, ¿cuántas serán más o menos? Si estás, lo tienes previsto. No lo sabemos exactamente el número, porque yo lo escribí, bueno, hace ya muchos, hace algunos años, entonces lo dividiré, lo dividí creo que fueron en seis partes. Es cierto que algunos manuscritos los tengo unidos en el mismo, en el ordenador, entonces, concretar qué número de partes todavía es muy pronto para saber, porque ahora estamos revisándolo, y con las correcciones, y con las vueltas que le demos, pues lo mismo después serán más o menos, probablemente menos, claro. Lo que eres analista de software de profesión, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué vinculación tiene con estos dos mundos? Pues en realidad tiene poca, porque es como dos mundos completamente distintos. Una cosa es mi trabajo, mi programación, y otra es mi trabajo como escritora. O sea, son dos mundos completamente separados, como si fueran dos personas distintas. De hecho, trabajo de diferente manera, en mi trabajo soy muy metódica, y a la hora de escribir no soy nada metódica, soy un puro caos. Bueno, imagino que también que ahora en la era digital, escribiendo mucho en formato digital, en el ordenador, en la tablet, en el móvil, o a lo mejor en una libreta, ¿no? Yo comencé a escribir en papel y con pluma estilográfica, porque cuando empecé a escribir no tenía pensado, bueno, o no tenía la idea de que iba a llegar a acabar la novela, y que fue como un... ¿Como un joven pasatín? Claro, digo, bueno, voy a intentarlo. Había escrito otras cosas, pero nunca me había atreviado con la fantasía, y fue como una prueba. Y cuando me di cuenta, pues llevaba un buen número de páginas, y ya lo comencé a pasar al ordenador, y sí, escribo por ordenador. Lo que tengo es una libreta de estas que tú escribes, pero después se borran, de las que no sé... porque esto de cacha tanto papel a mí me cuesta un poco, no me gusta, y es lo único con lo que trabajo, con el ordenador y con esa libreta, que intento llevar a otros sitios. ¿Y por qué todas las personas que nos estén viendo ahora desde casa tienen que leer El Dádico Gris? Porque a lo mejor hay muchas personas que dicen, oye, a mí esto de las novelas fantásticas me cuesta, yo prefiero leer otro tipo de género. ¿Por qué tiene que leer El Dádico Gris? A ver, es una novela fantástica, pero es cierto que la historia que yo cuento se puede contar de muchas formas, lo que pasa es que yo leí el escenario de la fantasía, porque a mí me gusta más la fantasía. Creo que también hace que tú asimiles mejor lo que ocurre, cuando lo cuentas desde esa perspectiva. Es una historia que al final yo lo que intento es dar, no lecciones, pero sí alguna denuncia social también, como el tema de los conflictos familiares al final, los problemas que nosotros vemos día a día, la guerra, la intolerancia, la intolerancia entre los distintos pueblos, el que no nos aceptemos los unos a los otros como somos, tú por qué seas de una raza y yo de otra, no quiere decir que tengamos que luchar entre nosotros, podríamos entendernos, o al menos intentarlo. Y también las diferentes formas de amar, que no siempre tiene por qué ser la que esté estipulada, puede haber distintos tipos de amor. Entonces yo intento contar todo eso aquí, y lo adorno con fantasía, pero al final es una historia que te puede gustar. Por lo tanto es una historia que nos puede ocurrir, o que está ocurriendo en el mundo, y que la contamos de una manera diferente, para a lo mejor ser un poco también más crítico a través de la fantasía que ocurre en nuestro mundo real. Sí, sí, y aparte también, bueno, yo qué te voy a decir, es una novela que me parece, yo he escrito una novela que a mí me hubiera encantado leer, o sea, una novela que yo me hubiese sentado a leer y no hubiera parado hasta terminarla. Eso es para mí de lo más orgullosa que estoy, que sé que yo como lectora hubiese disfrutado de esta novela. Bueno, y ahora esperemos que en casa disfruten, que disfruten de este Eldarico Gris, que se puede adquirir en Cosge de Librería, imagino que también por internet. También por internet, en Amazon también, en libros electrónicos y en papel. Perfecto, Eva Muedo, muchas gracias por estar con nosotros, y ya tenemos una próxima cita, ya el 4 de junio en Sevilla, y el día 15 de junio en Cádiz, con la presentación del Eldarico Gris. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nosotros vamos a continuar, nos vamos con nuestro compañero Rafa Delgado, que está en Tucán Diseño Cocina, tiene cositas que contarnos, ¿no Rafa? Rafa Delgado, compañero, adelante. Pues sí, Adrián, fíjate lo importante, la importancia que tiene una cocina en nuestro hogar, que recientemente llegaba a mis manos un estudio en el que aproximadamente cada ciudadano, si incluimos el almuerzo, las comidas, el realizar las comidas en este espacio, pues pasamos unas tres horas y media al día. O lo que es lo mismo, porque también lo indicaba ese estudio del que te hablo, un año, 119 días de nuestra vida discurren aquí, en un espacio de suma importancia en cada uno de nuestros hogares. Y es por ello que cada vez se cuida al detalle, al máximo detalle el confort que podemos y tenemos que disfrutar de nuestra cocina y todo lo que a ella rodea. Nosotros en el día de hoy, para conocer un poquito más acerca de este espacio tan vital en nuestros domicilios, hemos querido acercarnos y ponernos en manos de profesionales, y dónde mejor que en diseños tucán, cocinas. Lo mejor que pueden ustedes encontrar, yo me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, en la provincia de Cádiz. Tengo la oportunidad en los siguientes minutos de conversar con Juanma Martín. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Juanma, no exageramos un ápice cuando decimos que la cocina es uno de los lugares más concurridos por una familia, por la totalidad de los miembros de la familia, al cabo del día. Sí, y sobre todo, recuerdo y haber leído, antiguamente se decía hogar, y el hogar viene precisamente de la cocina, en grandes chimeneas, donde toda la familia se reunía a comer. De ahí viene el nombre de hogar, a lo que hoy llamamos casa, en definitiva. Sí, es importante, es un lugar muy importante. Además, yo hablaba de esas tres horas y media que pasamos en la cocina, porque cada vez tendemos más a diseñar cocinas donde podamos almorzar, merendar, cenar. Sí, el típico office, en el que tienes cocina, o tienes península, o tienes isla, como es esta. Como esta que estamos viendo, precisamente. Y lo suyo es, hombre, lo que pasa es que caben pocas posibilidades, porque hoy en día se fabrican pisos muy pequeños, pero en definitiva lo ideal sería de comer dentro de lo que es cocina, propiamente dicho. También, para quien está en los fogones, ¿no? También. Muchísima comodidad a la hora de servir. Estás cocinando y estás atendiendo también a los comensales, ¿no? Directamente. Eso es importante. Han avanzado los tiempos, la vida va avanzando a pasos agigantados, y también lo hace la moda y las tendencias en lo que a cocina se refiere. Pero siempre buscando, creo que algo fundamental, ¿no? Que es comodidad por encima de cualquier otro aspecto. Sí, comodidad ante todo y sobre todo, y luego un poco de estética. Lo que pasa es que muchas veces vienen parejas jóvenes recién casadas o simplemente que están cohabitando y se fijan más en lo estético. Entonces, ahí está el profesional y ahí estamos nosotros, que tenemos que asesorar, ante todo y sobre todo asesorar y no vender por el simple hecho de vender, para indicarles los parámetros que hay que seguir a la hora de diseñar una cocina. Entonces, importantísimo que sea bonita, pero que al mismo tiempo sea funcional, sobre todo. Y que sea, y eso me sorprende muchísimo, me encanta el trabajo que realizáis, ¿no? Que se aprovecha cada rincón, cada espacio, donde piensa uno de, bueno, aquí no entra, sí entra. Todo, se aprovecha casi todo, como yo digo, hasta la viruta para llenar las almohadas. Todo, se aprovecha todo, impecablemente. Para ello hay que ponerse manos de profesionales, que son los que mejor nos pueden abrir los ojos. Sí, la verdad es que, hombre, hoy por hoy, dice tú, montadores de cocina hay, diseñadores de cocina también hay, lo habrá mejores, lo habrá peores, pero en definitiva hay que ponerse en manos de profesionales, lógicamente. Pues, entonces, he acertado, porque aquí estamos, en diseños Tucán. Lo de Tucán, ¿es por tu segundo apellido? No, Tucán surgió de la idea de un nombre que fuese... Ah, ¿tenía yo entendido eso? No, 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 no. Un nombre que fuese rápido y que te quedaras con ese nombre. Tucán. Sí, pues, y además me encanta. O sea, Tucán. O sea, suena, es cortito, que es lo fundamental, no cocinas no sé qué, no sé cuánto, no, porque podría llamarse cocinas Martín, cocinas Orza, que es mi segundo apellido. Tucán. Bien. Suena, poquito, breve, pero conciso. Ustedes se están quedando con este nombre, ¿no, Tucán? Además, no tiene pérdida alguna, porque si venimos desde Barriada de la Granja, estamos en Avenida Juan Carlos I, lo que conocemos popularmente como Avenida del Colesterol. Y para aquellas personas que vienen de fuera de Jerez, porque, como siempre hacemos, saludamos a los amigos de Sanluca, Trebujena, Lebrija, de Rota, todos ellos, si vienen por aquí, Avenida Juan Carlos I, no tiene pérdida. Es fácil, es fácil, entre la rotunda 5 y 6, no tiene pérdida ninguna, ¿vale? Yo quiero que me enseñe alguno de los secretillos, de lo último que se está llevando en torno a cocina. Vale, por ejemplo, vamos a ver una despensa, que en la despensa, tenemos, pásate por aquí, lo típico y lo tópico serían las estanterías, por este caso concreto, se están poniendo últimamente mucho los cajones extraíbles interiores. ¿Vale? Es una cosa que, por regla general, casi casi todo el mundo no lo sabe, pero cuando lo ve, lo quiere. Es importante. Sí, porque normalmente lo que teníamos es, abrimos y tendríamos las baldas y punto. No, podemos sacarle más partidos. Más partidos, evidentemente, en la balda tú tienes muchas cosas delante y basta que tengas que coger lo que hay detrás para sacar todo lo que tienes delante. En este caso concreto, sacas el cajón, no sacas lo que tienes, sino que sacas el cajón y con eso, a golpe de vista, ves todo y sabes lo que tienes y lo que te hace falta. ¿Vale? Es importante. Bueno, ya se están dando cuenta ustedes con esta pincelada tan solo que la comodidad, la facilidad, el facilitarnos el trabajo, las tareas cuando llega uno de trabajar, de su jornada y demás, que todo sea... Cómodo. 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 Los cajones también, por ejemplo, los caceroleros. Es una cosa que... Vamos a... A verlo. ¿Dónde? ¿Dónde, por ejemplo? El fregadero. Últimamente se está utilizando mucho el tema de los caceroleros para el tema del fregadero. Pues tenemos aquí el salvasifón, que nos implica el tener... Salvar todas las tuberías y tomas de agua que haya dentro del mueble y en la parte inferior vemos lo típico y lo tópico que hay ahora es los cubos de reciclaje. ¿Vale? Para reciclar. Que tenemos que reciclar. Esto me encanta y además que cada vez está... Creo que está a punto de salir el quinto contenedor con lo cual esto nos permitiría... Pues tener un sitio estratégico en la cocina donde poder reciclar cómodamente. Y este espacio, Juan Manuel, que era un espacio normalmente muerto debajo del fregadero donde... Y donde metíamos el cubo de la basura y poco más. Y ya está. Solamente era eso. Bueno, pues se aprovechan los espacios como están viendo ustedes porque ya lo decía yo al comenzar que me encanta cuando nos ponemos en manos de... Por ejemplo, aquí en Tucán Cocinas ¿Cómo se puede buscar cada recoveco y darle un sentido y un uso? Sentido práctico y un uso cotidiano y diario. Por ejemplo, vamos a ver también los extraíbles. Bueno, pues nosotros estamos disfrutando... Además, tienen ustedes aquí si visitan este establecimiento, si visitan Tucán Cocinas, van a poder comprobar todo esto y muchísimo más, por ejemplo. Aquí tenemos lo típico. Tenemos siempre... ¿Dónde guardo las especies? ¿Dónde guardo la botella del aceite? La del vinagre, la del vino de guiso o incluso el pan. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la bolsa para el pan. Pan pico, lo que se quiera, ¿no? Pues tenemos un uso para este mueble. Es extraíble, lo tenemos cerca del punto de cocción donde estamos trabajando y en un momento dado necesitamos una especie o algo, pues aprovechamos y tenemos el mueble cerca. Con los quebraderos de cabeza que dan los tarritos de las especies. No me dirán ustedes que no sabe uno dónde los va a colocar. Y siempre queremos tener gran variedad, pues aquí lo tenemos fácil. Aquí lo tenemos todo dentro de un mueble, con lo cual no hay pérdida ninguna. Y la panera, no se pierdan ustedes la panera, ahí. Y luego hemos terminado de desayunar. ¡Ay, me encanta! Cierre progresivo con el freno, tanto en extraíbles, en cajones, como en puertas. También las puertas llevamos también. Fíjense ustedes que prácticamente no hay que hacer esfuerzo ninguno a la hora de cerrar porque se cierra amortiguando el golpe. Más cositas que quiero que me sorprendan. Lo tópico y lo típico, vuelvo a repetir, es la placa y el horno debajo. Pues el horno se puede poner en un punto totalmente distinto y diferente a lo que es debajo de la placa. Y, más concretamente, la modulación de 80 nos permite, por ejemplo, el tener el horno y un cajón de sabío a la hora de coger y tener ese espacio muerto. En vez de tener los espacios muertos, pues tenemos un cajón y podemos ahí utilizarlo para cualquier utensilio. Sí, estamos buscando, como decimos, la funcionalidad que sea efectivo porque aquí podemos estar cocinando la vitrocerámica y luego con el cajón cubertero aquí que necesitamos, ya saben ustedes, todo lo que se necesita. Yo es que no soy, yo soy de comer, Juan Manuel, pero de cocinar más bien poco. Y fíjense ustedes lo que son las cosas que yo he dicho, pasamos tres horas y media en la cocina. Conmigo no contaron para las estadísticas. Las tres horas y media para comer. Yo paso algunas más, yo paso algunas más. El que hizo la estadística, yo paso algunas más. Más cositas, Juan Manuel, y sobre todo... Vamos a pasar, por ejemplo, el tema del cajón que te he comentado. Ah, sí. Es un cajón con toda su parafenaria, obviamente, no está preparado, está claro. Bien, pero que un cajón que perfectamente nos puede servir para cualquier cosa. Para cualquier utensilio, el abatible, por ejemplo, dentro de los muebles que se están poniendo ya pocos altos, la tendencia es hacerlos abatibles. Metemos este tipo de herraje que es el herraje HK, que es un herraje que nos permite poner la posición de la puerta donde queramos, llega un punto en el que la puerta se cierra automáticamente sola sin dar golpes ninguno. y en la parte de arriba exactamente igual. Tenemos la puerta que la podemos utilizar y poner en la posición que queramos porque no hace falta no tiramos hacia arriba con el amortiguador. ¿Vale? Entonces, ponemos y cerramos solo. Juan Manuel, ¿cuántos tipos de diseños hay? Esto es infinito, ¿no? Porque vosotros creáis partidas de cero prácticamente cada diseño. Exactamente. Mira, yo digo y soy de la opinión que lo que se pueda pensar se puede fabricar. Así de fácil. A partir de ahí habrá quien parte de la base de lo típico muebles, cuelga muebles como yo le digo y está la otra parte en la que yo me incluyo en la que pensamos un poco más en cómo distribuir esa cocina y sacarle el mayor rendimiento posible. Hay parejas, hay solteros, solteras que no tienen por qué ser pareja hay personas más de cierta edad que quieren renovar su cocina. Todos, evidentemente tenemos en mente oye, pues a mí me gustaría así, vienen ya con una idea un poco preconcebida y vosotros lo que hacéis es orientar. Orientar, asesorar. En este caso yo digo siempre la palabra asesorar. Un buen asesoramiento puede ser seguido luego de una buena venta o no, pero bueno, de eso se trata, el riesgo de vender se trata de eso. Hay veces que se acierta y hay veces que no se acierta. ¿Cuál es el proceso? Cuando llegamos aquí a Tucán Cocinas que o sea, vienen con la idea, se sientan contigo. Me presentan un plano, un plano hecho a mano alzada, lógicamente, con las medidas. Ese plano lo paso al programa y ahí vamos desarrollando en función de lo que quiera el cliente ver en su cocina y necesite ver en su cocina. Y a partir de ahí se va realizando el proyecto hasta la conclusión en el cual, bueno, pues vemos una perspectiva y vemos todo lo que es el repartir y el diseño de la cocina en sí y a partir de ahí pues le damos presupuesto y ya está. Presupuesto imagino sin compromiso. Sin compromiso ninguno. El diseño exactamente igual, sin compromiso ninguno, se hace el estudio porque hay que hacerlo porque es la única manera de saber cuánto te vale la cocina que estamos pretendiendo de comprar. Y hoy en día con las tecnologías pues ya saben ustedes que es que aquí Juan Manuel que es un artista les muestra cómo quedaría su cocina como por arte de magia. Exacto, como por arte de magia porque incluso tengo el televisor y, bueno, joder, es que se está viendo todo. Pues de eso se trata, de que se vea cómo va a quedar la cocina. Claro, que no estamos hablando de bueno, pues vamos a ver si luego se cumple tal como me diseñó. No, no. De hecho, cuando terminamos de hacer, bueno, cuando se hace ya, se realiza el contrato, lo que hago es darle copia al cliente de cómo va a quedar su cocina para que cuando llevemos los muebles a su hogar vea que lo que está puesto en el plano es lo que se está viendo in situ en su casa. Y luego, muy importante, con la garantía profesionalidad indudablemente y garantía. Y garantía de que estamos hablando de una tienda de cocinas, una empresa con su equipo y lógicamente con la garantía que da también el fabricante de las cocinas. Bueno, pues amigos, no se olviden ustedes de esas estadísticas. Tres horas y media pasan ustedes, que yo no, yo más, pasan ustedes habitualmente, diariamente en la cocina. La cocina no es un lugar de paso, no, la cocina es un lugar importante, muy importante de nuestro domicilio, de nuestro hogar y tenemos que cuidarla y adaptarla a nuestras necesidades, que sea funcional, que sea efectiva y sobre todo que tenga ese toque de estética. para ello creo que hay que venir aquí. Pues encantado de tener siempre a muchísima gente y agradeceros a vosotros la publicidad que me estáis dando. Bueno, pues a mí me gustaría, Juan Manuel, que más que lo diga yo, que a mí me creen más bien poco que lo digas tú, esa invitación a todos los amigos que nos están viendo desde Jerez, desde cualquier punto de la provincia. Pues les invito a todos y a todas a que vengan a mi tienda y que vean lo que estamos hablando aquí, simple y sencillamente eso. ¿Algún teléfono para contactar? Sí, normalmente, como suelo estar más tiempo en la calle y demás, sería el teléfono el 665-892-839, a cualquier hora. Bueno, pues si han tomado ustedes buena nota, ya lo saben, Avenida Juan Carlos I, la avenida del coletero, la de toda la vida y una cocina de 10, ahora que está de nuevo de moda, poniéndose, está en auge los diseños más innovadores, más atractivos en cocinas, aquí la tienen, en Tucán Cocinas. Juan Manuel, muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Y nosotros que hemos disfrutado y yo, es que ustedes ya me conocen, yo en una cocina soy feliz, ya lo era, en la feria, me meto en las cocinas y aquí en Tucán Cocinas yo, ahora me voy a quedar un poquito, Adrián, rebuscando, a ver si se ha dejado algo por aquí Juan Manuel y ya picoteo un poquito. Hasta ahora.